La temporada que se viene preocupa no sólo a nivel económico y la situación de Argentina, sino también qué va a pasar en las costas de nuestro país con lo sucedido el año pasado y la presencia de las cianobacterias. Hace una semana veíamos el arroyo de balizas con un tono verde. Bueno, ¿cuáles son las previsiones y también las prevenciones que está realizando el gobierno uruguayo? Vamos a hablar con el Director Nacional de Medio Ambiente, con Alejandro Nario. Bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Gracias por venir, Alejandro. A ver si la tranquilizás, Alejandro, por favor, si no, esto va a ser un verano difícil. Viste que antes llamaban a los meteorólogos, ¿sabes qué pasaba? Si no, no empezamos a la mesa. Sí, bueno, que recibimos muchas consultas, pero también, claro, la gente que trabaja en el turismo en nuestro país, más allá de los que disfrutamos de las playas uruguayas, claro, es difícil vender un turismo si uno le dice no puedo ir a la playa en este país. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está trabajando el gobierno uruguayo? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar exactamente? Es muy difícil de saber. Lo que sí hay una cosa en principio clara, si es que el evento que pasó a principios de este año no sería razonable que se volviera a dar, digamos. Ya lo hemos visto algunas veces que vinimos aquí, que se dieron muchos factores que desencadenaron ese suceso, una lluvia realmente... No es lo común. No, no es para nada común, lo estuvimos viendo con el Inumet, unas lluvias extremadamente inusuales en la cuenca media del río Uruguay, eso generó un efecto barrido sobre todos los cursos internos, represas que tenían sus cianobacterias, pero además diluyó el río de la Plata de una manera muy importante, lo cual generó condiciones para que se diera una de las floraciones más grandes a nivel global, realmente estaba el río de la Plata entero convertido en un gran lago, no hubo vientos que generaban mezcla que podía haber atenuado eso. ¿No estaban los elementos tecnológicos para poder, no digo predecirlo, pero por lo menos anticiparlo? Bueno, después que se dio la lluvia, cuando vinieron las alertas de calor, se preveía que podía haber algún suceso de ese tipo, y a medida que la floración se fue desarrollando, y sobre todo sabiendo que básicamente lo que viene del río Uruguay se vuelca hacia nuestro país, y lo del Paraná hacia Argentina, tiene el beneficio de la arena y el barro para ello, pero esa turbidez también hace que las cianobacterias no se desarrollen tanto al lado argentino, porque necesitan para la fotosíntesis justamente aguas relativamente transparentes, digamos, para que se dé la fotosíntesis. O sea, se dio un fenómeno muy inusual, que es un diluvio a fin de año, y alertas de calor muy, muy importantes, y sequía posterior, digamos, eso no sería razonable que se esperara. En general, lo que nosotros hemos observado, que se da en el Uruguay, es que en los años más secos hay más problemas con las cianobacterias en los cursos interiores y en los lagos, por eso Laguna Castillo y Balizas, está habiendo también una floración de incipientes en Laguna del Sauce, estamos monitoreando los distintos lagos costeros, y cuando hay más bien alta pluviometría, eso se traslada a las costas del río Uruguay, en general, Colonia, San José, Montevideo, nunca tenía esa dimensión que vimos hacia el este, y eso es lo que sería esperable que sucediera, digamos, en función de uno u otro factor. O sea, el problema está latente ahí, dependiendo cuál sea... Las condiciones climáticas. Y tienen un software ahora para ir viendo la situación. Bueno, nosotros, a ver, esto tiene como varias dimensiones. Uno es el trabajo preventivo, que es las gestiones de cuencas de las que hicimos en Santa Lucía, Sauce, que ahora estamos trabajando en el río Negro. Eso es para que no lleguen los nutrientes. Para que no lleguen los nutrientes. De esta manera también hay un tema estructural de la forma de producción, ¿no? Que ahí es como una discusión más compleja, de si Uruguay puede continuar con estos sistemas intensivos o sea, necesita ir a otro sistema, ahí está el problema de los polinizadores, los agro... O sea, como que es toda una discusión en sí misma la forma de producir, digamos, que en algún momento Uruguay va a tener que abordarla fuerte, porque nosotros estamos hablando, digo, para dimensionarlo, los científicos más o menos estiman que arriba de los 50, 70 microgramos por litro ya, ellas tienen los nutrientes suficientes. Estamos hablando 0,000, 0,70 gramos por litro de agua en el río. O sea, es muy baja la concentración que ellas necesitan para poder desarrollarse. Entonces, lo siguiente que vivimos, bueno, los sistemas de alerta, tratar de prevenir con mayor anticipación qué es lo que sucede y en eso es lo que estamos trabajando fuerte con la academia en general y además usando herramientas tecnológicas. Ahora estamos usando Google Engine, que es una herramienta de predicción satelital para saber los valores de clorofila, salinidad, temperatura del agua y turbidez, que son variables que nos permitirían con algunos días de anticipación saber qué es lo que está pasando. Y en paralelo trabajar con quienes están en el frente de batalla, que son los guardavidas y los sistemas de alerta con banderas. La semana pasada tuvimos una reunión con las intendencias costeras justamente para unificar las señales que le da la población. Sobre todo después que pasó eso, digamos que los técnicos de la intendencia informaron que se había detectado si era una bacteria fase 1, nosotros tenemos todo un sistema de fases, digamos. ¿Esto fue lo de las 8 playas de ahora? Claro, pero en realidad la fase 1 es que se ve por microscopio, no quiere decir que no se pueda bañar. Está bien, al técnico le preguntaron y él respondió ajustadamente, pero eso desde el punto de vista de la población quizás no era la señal que necesitaba recibir. Uniformizar la comunicación. Exacto, exacto. Y sobre todo creo que hubo mucho consenso con las comunicaciones de las intendencias en poner foco en la bandera. De hecho, Montevideo y Canelos ahora tienen unas aplicaciones para poder ver cómo es el sistema de alertas y banderas y de esa manera que la población sepa y tenga el guardavida como referente frente a dudas. Porque incluso a veces se da una propia, depende de la morfología de las playas, se da en una zona y no en otra. O sea que de Colonia a Rocha el criterio va a ser el mismo. Sí, 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 sí. La discusión más de la evolución se va a ir coordinando, pero la comunicación hacia la población va a ser si las playas tienen los sistemas de... Y eso a través del guardavidas como referente. Como referente. Como referente, exacto. Y no esperar a que sea la intendencia o la dinama quien informe. Porque además cuando no se dan los casos masivos de este año, es muy sitio específico, depende de las playas. O sea, no hay una cuestión que sea generalizada. Lo que hemos visto en términos generales es que lo que sucede con Colonia y con San José que tienen playas mucho más abiertas y no se genera esas encenadas donde el agua queda más quieta y se desarrolla más como pasa más en Montevideo por la morfología de las playas. Entonces, ahí, bueno, hay que seguir. Nosotros, ese sistema de alerta, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, lo que hace es ir intensificando los controles. Y bueno, sí, cuando se dan las floraciones, recomendar a la población que tenga cuidado, sobre todo con los niños, por un tema de índice de masa corporal, son quienes pueden verse más afectados si hubiera algún tipo de problema. Por suerte en Uruguay no ha habido, creo que la población ha sido bien cauta con eso y cuando hay una floración se cuida, digamos, sobre todo la ingesta es lo más complicado. ¿Te sorprendió lo de Baliza? Porque en teoría, al principio de este año, se decía, no, en realidad la costa oceánica, por lo que es la conformación del agua y todo, no debería llegar. Y bueno, llegó porque era muy grave lo de acá. Pero ahora en Baliza fue sorpresivo. No, no nos sorprendió porque lo hemos visto otros años. De hecho, la ministra firmó hace una semana y algo declarada y era protegida a la Laguna de Castillo y el Arroyo Balizas hasta el puente. Porque nosotros veíamos que eso se daba, de hecho, volvió a repetirse otros años, cuando llegó al océano, se diluyó, o sea, no hubo problemas en las playas. Quedó en el arroyo el problema porque entre la agitación oceánica y la salinidad, que es un factor de control natural. No la deja pasar. Claro, no permite que cuando sale, crezca en esa zona y la propia dilución y la mezcla las termina diluyendo y no afectando la bañabilidad. Ahora, declaramos, mata la salinidad lo que pasa. La salinidad, sí, mata sobre todo la reproducción. Las que ya están, como que las enlentecen, pero claro, con el factor de dilución que tiene entrar en el océano, más la mezcla, justo había viento sur, estaba creciendo, se había subestado. Yo llegaba a subestado, pero había buena mezcla, no hubo problema. Y están todos los cursos de agua dulce en nuestro país, para que se tardan las condiciones para que aparezcan las cianobacterias. Sí, sí, ahí, digamos, fruto de la actividad económica, ahí yo diría... Nos afanadas. Claro, ¿y qué cambia entonces de declarar la área protegida? Bueno, en lo que sí se ha visto, que en lugares pequeños vos podés tener mayor incidencia. Y lo que vemos es que la Laguna Castillo tiene un sector productivo cercano a ella, que es la que genera las condiciones para que la laguna se haga. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos condiciones generales, pero tenemos que hacer el aporte, digamos, a través de determinadas estrategias para que esos fertilizantes lleguen menos. Hay cuestiones que son fronteras de conocimiento. Nosotros, hasta hace tres años, desde el Ministerio decíamos que veíamos que no nos cerraban los balances, por ejemplo, respecto a los nutrientes. Uno toma los factores de exportación y después ve lo que mide en el curso. Y estaba llegando más de lo que pasaba. Históricamente se dijo que el fósforo no era soluble y sí el nitrógeno. Pero, ¿qué pasa? O sea, las nuevas técnicas de fertilización, alboleo, superficie, empezaron a acumular en superficie una alta concentración de fósforo que llevó a que cuando viene la lluvia, lo que se transmitía hacia el agua era mucho más de lo que históricamente se pensaba. Entonces, eso implicó que ahora tenemos un convenio con la Junta de Agronomía para ver otras formas de fertilización diferentes al... O sea, ustedes entienden que el problema viene de la fertilización. Bueno, ya me digas... No hay dudas. Hay evidencia suficiente como para terminar... Digo porque... Y vuelvo sobre el tema. Ya lo comenté también con una nota en la radio. El que podría ser el futuro Ministro de Ganadería, Uriarte, Carlos María Uriarte, acá mismo en este programa, sentado donde estás tú, él entiende que no es producto del fósforo de la fertilización que están aumentando los niveles de fósforo. Lo aclaró especialmente. Bueno, sí, sí, dijo que eso en realidad... Digo, me corrigió, me rectificó. Dijo, eso no es así. No hay evidencia que lo demuestre. Tiene mucho más que ver con las aguas hervidas. Tiene mucho más que ver con los residuos industriales que con la fertilización. Bueno, eso está más que probado científicamente. No querer tapar el sol con la mano me parece un error. Están hechos los balances de nutrientes en la cuenca de Santa Lucía, en la cuenca del Río Negro. Ha trabajado toda la academia en eso. Y es, digamos, bastante probado que eso es así. En Santa Lucía estamos hablando entre un 85 y un 90% viene de fuentes difusas. Después, obviamente, que las ciudades aportan, el sector industrial aporta. Y, de hecho, nosotros, una de las cosas que se quejaba el sector industrial es de por qué si eran una parte menor, la exigíamos. La industria en Santa Lucía invirtió 30 millones de dólares en reconvertirse. Y nosotros lo trabajamos por sector. O sea, no hicimos un balance, digamos, de como este tiene que aporta más, le doy menos corte a estos otros. No, dijimos, bueno, veamos una política sectorial, entonces a la industria, al saneamiento de las ciudades y al centro agropecuario, se lo trabajó con objetivos por igual. Pero no hay duda. Y en el Río Negro es el 97%. O sea, en el Río Negro... Tiene que ver con la actividad agropecuaria. Hay industria, o sea, es bastante claro. Ahí también dicen que en realidad nadie tira fertilizante al voleo. Después estuvo la otra discusión, ¿no? Como los fertilizantes tienen exorrelaciones impositivas y entonces el precio puede ser más accesible. Y dicen, bueno, no, como el precio, y se habló de, bueno, restablecerle impuestos, ¿no? Justamente para evitar que... Pero nadie tira fertilizante al voleo. La plata, el fertilizante sale muy caro, nadie tampoco va y tira fertilizante porque sí. No, no, el voleo es la técnica, no quiere decir que se lo fertilice. Yo entiendo... La sobrefertilización. Sí, hay un estudio que hicieron en el MEF, en el estudio de centros fiscales, justamente que mostraba que la elasticidad con el fertilizante no se seguía. O sea, no incidía tanto en el precio internacional, sino una tradición que yo creo que ha ido cambiando de garantizar la producción. Es hasta humano eso. Bueno, en realidad no quiero que haya un limitante que después yo haga una inversión en todo y por falta de algo me termine produciendo. Si el precio está más caro o más bajo, no importa. El uso de fertilizante siempre se mantiene igual. Claro, de todas maneras, a ver, yo tampoco creo que haya que demonizar a la agricultura. Sí creo que como país hay que pensar, por esto que decía, nosotros estamos viendo otras señales de problema con el sistema de producción, como puede ser el tema de los polinizadores, como puede ser todo lo que está pasando con la biodiversidad en general, que creo que hay que pensarlo y ahí van dos caminos. Otra forma de producir y el aumento de la tecnología, porque nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la fertilización en vez de ser en superficie puede ser en profundidad. Entonces ahí disminuir la disponibilidad de fósforo para cuando venga la lluvia. Porque el problema que decíamos es que necesitas muy poca cantidad de fósforo para que se desarrolle el de ese momento. Entonces, incluso vos haces el cálculo, aplicaste y te vino el diluvio y te lo barrió. Entonces, no es que ni siquiera estén haciendo mal, que los productores digan, ah, yo dame tres toneladas, tapo de fósforo, no, yo no creo que pase eso, el productor tampoco es tonto respecto a eso. Lo que sí creo que está habiendo un problema entre esa actividad y otras también, obviamente, hay control sobre los filtros, hay control sobre las industrias, o sea, tenemos que ver cómo ser más circulares y reutilizar más los procesos en algunas cuestiones. ¿Los controles están ajustados a lo razonable ahora, digamos, la Dirección del Medio Ambiente o a través del Ministerio de Agricultura? ¿Hay controles para el uso de agroquímicos? Bueno, hay dos, se separan, una cosa son los fertilizantes que en realidad no tienen, salvo en Santa Lucía, una tasa de aplicación máxima, digamos, asociada a lo que hay en el suelo. Y en el caso de los pesticidas, en el caso de los pesticidas, el Ministerio de Ganadería es el que tiene el rol rector, digamos, y nosotros realmente cuando tenemos un evento de contaminación intervenimos, digamos, pero la aplicación y demás... ¿Se interviene y se sanciona? Sí, 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 nosotros sancionamos, ahí a veces las dificultades que hay en ese medio es poder demostrar quién fue el generador, ¿no? Eso es una dificultad porque es una zona y hay una contaminación y bueno, ¿cuál fue el productor? O sea, estamos hablando que... La contaminación difusa y por eso es tan difícil este tema porque muchas de las nutrientes que terminan generando las cianobacterias y esto que venimos hablando se aplican de manera totalmente legal, no es que nadie está haciendo nada ilegal. Exactamente, pero para que tengan una idea, el Uruguay tiene 6 millones de hectáreas y sobre la agricultura de secano, sacando arroz y forestación, estamos hablando de un millón y pico de hectáreas. Son, no sé, miles de productores que aplican en distintos momentos, en distintos... O sea, si no hay un enfoque más estructural y que las prácticas sean distintas, pensar que va a haber miles de inspectores por el Uruguay viendo cuánto aplica de fósforo a cada productor, digo, no sucede en ningún lugar del mundo, ni en los alemanes. Realmente hay un problema y además este es un problema que es regional, no es para sacarse ensayos, digamos, pero es así, que es regional, la semana que viene voy a estar haciendo a Buenos Aires justamente a un foro de los países de la Cuenca del Plata para avanzar en este tema porque Uruguay lo ha planteado muy fuertemente, ¿no? Porque además recibimos también de otros países. los productores dicen que vamos a nosotros a hacer las prácticas de otra manera si después igual va a venir el agua de Argentina y de Brasil. Si somos el 10% de la Cuenca, ¿no? Bueno, en Alemania esta semana los productores marcharon porque les estaban poniendo más limitantes en el uso de fertilizantes, de la Cuenca. Yo creo que esto, escápalo, yo creo que está en un punto de inflexión lo que fue la Revolución Verde que es, usemos mucha tecnología, muchos productos que permitió un gran desarrollo de la productividad y la agricultura, se ha encontrado una barrera, llegó a su límite ambiental y en el mundo se está rediscutiendo. Esto que a nosotros nos pasa acá está pasando muy bien. Hay que tener cuidado que no sea pendular, que te vayas para el otro lado. Hay que buscar el equilibrio, no como ver al viejo arado y el güey, sin duda. Nario, te saco de este tema y voy a un tema que publicó el diario El País el 20 de noviembre sobre tu participación en una consultora ambiental Sigma Plus mientras fuiste y sos el director de la Secretaría de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ahí la nota decía que durante dos años fuiste socio sin actividad de Sigma Plus hasta que lograste vender tu parte en el 2017 y que durante esos dos años en realidad esta consultora obtuvo obviamente permisos ambientales de la Dinama firmados por el subsecretario por Jorge Rux porque tú te excusaste ante el Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de firmar esos permisos. Desde el Ministerio se dijo que no hubo ningún tipo de conjunción del interés público y privado pero sin embargo el diario El País consultó a dos abogados penalistas que entendían que sí podía existir el delito vamos a decir de conjunción de interés público privado se pudo haber practicado provecho indebido también él no firmaba pero de alguna manera no intervenía al excusarse de no firmar él a la vez estaba ahí trabajando los permisos estaban otorgando con una empresa a la que todavía digamos estaba considerado como socio sin actividad y tenía su parte el país trató de contactarte tú te excusaste de responder en qué está ese tema bueno lo primero que quiero decir que en realidad yo lo dije después cuando me llamó el amigo Lucich esto fue una operación una opereta en su momento y le voy a explicar por qué el viernes pasado fue la audiencia pública de ampliación de la quebrada de los cuadros en el proceso ese obviamente cuando uno amplía sistema de protección toca intereses y si hay que aprendí en estos años en la dinámica que cuando uno toca intereses a los intereses responde me pasó con la ley de bolsa que me acusaron de tener una empresa con Sendik capaz que económicamente venía muy bien pero no existió obviamente cuando discutimos la ley de residuos que también se hablaba de cobrar un tributo de algunas empresas también tuvo ese problema y aquí también lo tuve porque hay un punto que es de contacto cuando hablan del mismo proyecto de estudio impacto de Cerval Grande que intervino esa consultora que te voy a decir hace dos meses me llamaron de 33 para preguntarme eso la semana anterior que salió del país me llamó el observador para preguntarme justo con eso también de vuelta lo mismo y después me llamó el país con una nota que parece de esos posteos de Facebook de la tía del sobrino me contaba la posta porque no dice un nombre no dice un caso como yo le digo traigan un caso habla de cementos de plata por ejemplo por eso es el mismo caso que me preguntó el observador anterior y que me preguntó dos meses antes una radio de 33 cuando en realidad hubiera sido extensiva a cualquier permiso de los que hubo en esos dos años porque preguntaban siempre el mismo de 33 y además obviamente yo sabía que en 33 estaban haciendo circular eso yo lo que digo es lo siguiente cuando sucede que yo paso a ser director nacional obviamente que una empresa no se vende de un día para el otro yo me excuso y quedo como socio sin actividad mientras se da el proceso de negociación de la venta de las partes eso implica que yo no veo absolutamente ninguno de los expedientes que pasa por ahí es más quien está encargado en la dinama de administración y compras que es alguien que es del partido colorado yo la dejo como jefe ahí justamente para tener transparencia sobre ese proceso que es mejor que tener alguien que no es de mi partido para controlar ese proceso mi secretaría tiene una lista de los expedientes que no puede tocar y todo eso va a los funcionarios que después van al subsecretario que fue de Torre de Dinama por lo tanto conoce los procesos en todo caso si se acusa a alguien no es a mí sino a esos funcionarios de en teoría que yo por abajo los presione para que saquen las cosas rápido pero yo lo que digo es traigan un caso que haya sido claramente no sé clasificado como pero era C o algún caso de algo no se construye un relato sin ningún caso concreto con abogados que no dicen quiénes son y cómo poder interés conclusión de interés público y privado si yo no intervengo en esos procesos la única forma es que hubiera alguna evidencia que yo presione a alguien que yo por abajo hice cámara que no lo hay o alguien puede pensar que simplemente por estar de los dos lados del mostrador digamos y que los funcionarios sepan ahí viene la empresa de la que es socio el director pueden actuar de una manera que no es la mejor y por eso es que se evita también pueden actuar por algo vendiste sí, sí exacto por algo vendí pero termina siendo una posición de cómo uno gestiona y tiene su ética o sea en realidad está bien no hace beneficio de la duda que quieras pero si traeme algo arriba de la mesa porque si no lo que está haciendo es generando una duda y ensuciando por ensuciar porque en realidad lo que yo también te puedo decir es que los técnicos probablemente se hayan cubierto y como era eso y no querían y yo confío en la ética de los funcionarios de la dinama pusieron más la lupa exacto es lo más probable que haya sucedido porque en realidad quién va a querer tener un problema futuro si acá sabés que los directores cambian cada 5 años quién se va a querer cuál sería la razón que harían eso que sea algún amigo mío cuál sería la razón pero además por eso digo lo que se está acusando no es Alejandro Nario sino los funcionarios de la dinama que han demostrado tener una actuación ética sumamente valorada por el conjunto de la sociedad yo creo que acá lo que hubo es una opereta política no tengo la menor duda pero tampoco sabés de dónde viene yo sé de dónde viene bueno de los intereses que se tocaron con la ampliación de la quebrada es clarísimo porque se planteó hace dos meses en 33 me llamó una radio a preguntarme lo mismo por la misma empresa después una semana antes me llamó el observador que no lo publicó y los intereses de quién estaban ahí bueno vean la ampliación a quien va pero le digo que es muy raro que me llame en dos meses una semana antes otro medio y después este medio todo con fuentes anónimas la ampliación tocó a distintos productores si hay distintas formas de producir en la zona y en el caso de las bolsas decir que te pasó lo mismo y si fue bastante evidente hubo incluso dijeron que yo estaba favoreciendo una empresa que después que había creado una empresa con Sendik para que hubiera un monopolio del Estado y el Estado no vende bolsa camiseta esas cosas circulan y si algo aprendí está bien con un poco de dolor porque imagínense que para mi familia sobre todo mis hijos no fue nada lindo ver que el padre salía del país diciendo que estaba cuando en realidad incluso no tengo ningún problema con ver lo que es mi patrimonio tendría que haber ido un incremento no sé en qué me beneficia yo de una empresa que ya no es más mía o sea qué piensas que tengo un testaferro que la voy a volver a tener porque si no cuál es el beneficio de una empresa que ni siquiera es mía y además lo que te digo hace dos meses en 33 la semana antes en un medio y después en otro medio sin ninguna prueba todos abogados que nos dan la cara dicen que funcionarios dicen que Bernario te cambio de tema el partido nacional está manejando la posibilidad de crear un ministerio de medio ambiente y así potenciar también a la dinama cuál es tu opinión yo creo que el Uruguay necesita fortalecer la institucionalidad eso me parece bien en términos generales cuando vea la conformación del ministerio podré tener una opinión porque lo que el Uruguay necesita justamente por estos problemas que veíamos es un ministerio ambiente que incida en las discusiones sobre cómo se produce y cómo se consume tú hubieras necesitado más herramientas justamente para incidir sí yo creo que sobre todo en la discusión en los mecanismos de producción y consumo la visión ambiental tiene que estar porque si no después correría atrás después que se dijo cómo se produce cómo se fabrica cómo se planta el control es mucho más complicado y con limitaciones lo mismo que con el consumo si uno estimula determinadas prácticas de consumo hace que haya más o menos contaminación o sea el problema no digo que no haya que controlar y que no también hay que seguir fortaleciendo el control y eso es algo que el Estado ha venido haciendo pero tiene que tener más discusión en eso uno lo ve en el tema de los transgénicos me pasó de que hubo algunos chisporroteos por decirlo de alguna manera en realidad siempre prima la visión productiva yo creo que necesita un fortalecimiento de ese tipo y después lo otro es la impronta del ministro tiene que ser un ministro que tenga peso en los gabinetes porque si yo creo un ministerio y después el ministro que está no tiene capacidad de incidir en las decisiones importantes en el gabinete en realidad bueno si le das rango del ministerio se supone que participa de la discusión del consejo ministro no 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 sin duda lo que digo que si bien el hecho de que el ministerio fuera de vivienda y medio ambiente digamos en términos generales hacía que en general los ministros fueran de vivienda y vivían con una visión más de vivienda por la importancia de la vivienda de Uruguay era un ministerio fuerte en el gabinete entonces cuando planteaba los temas de ambiente en general era un ministro fuerte políticamente fuerte que lo planteaba entonces eso también es una variable que hay que manejar pero yo digo en términos generales el fortalecimiento institucional es importante porque yo digo todo depende si lo que van a hacer es dejar la estructura que tiene el ministerio o sacan todo para afuera y crean una nueva jurídica una nueva DGS bueno eso también va a llevar un tiempo hasta que se consolide y se fortalezca pero yo creo que el Uruguay necesita más institucionalidad mental Alejandro Nario muchísimas gracias por acompañarnos dale que pasen muy bien vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo